Finaliza el horario de protección al menor. Canal 9 les desea felices sueños. Hasta mañana, chicos. Buenas noches. La tragedia que nos ha conmovido a todos, sin distinción de banderías de ninguna clase, tiene tres aspectos. Uno es el puro y simple dolor. El dolor de un padre, de una madre, de una familia, y de una sociedad que ve ese dolor y lo comparte. El segundo aspecto me parece que es ligado, está ligado a Carlitos Menem como símbolo. Símbolo. Él vivió y murió velozmente. Es la idea de la velocidad, del deporte, del automovilismo, del riesgo, del vértigo. Y un tercer sentido, un tercer aspecto, tiene que ver ya con su padre, que es nuestro presidente. En situaciones como esta, me parece que tanto seguidores como críticos sienten que es su presidente, al margen de todo lo demás, y lo ven tocado, dolorido, terriblemente afectado. Son los tres aspectos que vamos a tratar de analizar esta noche con sentimiento y con respeto. Con dignidad, pero con veracidad. Primero el dolor. Hemos preparado acá una pequeña síntesis de imágenes, de unos dos minutos, donde aparecen los contrastes de una vida intensa, vertiginosa y trágica. Son los tres aspectos de la vida 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 El dolor es el dolor. Eduardo Menem, ¿cómo acompañar o cómo comprender ese dolor? Se puede comprender, se puede acompañar, pero es un dolor intransferible. Se lo puede comprender siendo padre. Por eso, el agradecimiento de toda la familia, a todo el pueblo, a toda la gente que se acercó espontáneamente a acompañarnos, en primer término de luego al padre, a la madre, a la hermana, a todos nosotros, esa manifestación espontánea tan valiosa de la gente. Yo iba con Carlos desde Olivos a la Tablada, y vi gente en esos 30 kilómetros a la vera del camino, gente llorando, gente mayor. Todos con ese sentimiento expresado espontáneamente, fuerza, presidente, no afloje, estamos con usted, fuerza, Carlos. Fíjese que eran las mismas consignas en la Puerta de Olivos que en la Tablada. Es como que había un sentimiento colectivo que hacía que en ese momento hubiera un denominador común en todo el pueblo argentino. Esto es valioso en esta hora de dolor, es muy rescatable, y creo que es algo de lo cual debemos enorgullecernos los argentinos, de que como se dice comúnmente, ¿no? Y uno a veces, en esto cae muchas veces en lugares comunes, pero por arriba de las diferencias está ese sentimiento, el de comprender el dolor de un padre, de una familia, frente a una circunstancia tan desgraciada. El nuestro es un pueblo cálido, tendremos otros defectos, pero cálidos somos. Muy cálidos, muy cálidos. La gente que desfiló por Olivos, las muestras de afecto, de sinceridad, yo creo que nadie fue, nadie, absolutamente nadie fue por obligación. Todos fueron porque lo sintieron. Y yo veía esos rostros, yo veía esa expresión de congoja. No porque era el hijo del presidente, sino en el hecho de manifestarle al padre, a la madre, a la familia, el dolor que sentían. Por supuesto que por ser el hijo del presidente tiene como más prensa, más trascendencia, pero eso no es lo importante. Lo importante es un pueblo acongojado porque un padre, una familia, perdió al hijo. Y muchos casos similares que se repiten a diario, lamentablemente, pero todos en alguna medida se sentían representados en esa muestra de solidaridad que recibía el presidente y su familia. Senador, hábleme un minuto de Carlitos. Bueno. Carlitos era un chico muy sencillo, muy cálido, muy afectuoso. No era de hablar mucho, pero era de expresar mucho. Yo lo acompañé, un chico que tuvo momentos muy duros en su vida. Fíjese que desde los 8 a los 13 años, en una edad donde muchas veces hay cosas que no se comprenden, tuvo que acompañar a su padre preso, es decir, verlo en la cárcel, verlo en el barco, en Magdalena, seguirlo en su exilio. Y eso en un chico, desde luego, lo marca. Él lo sentía muchísimo. Pero lo superó un chico muy afectuoso familiarmente, muy apegado a su mamá, a su padre, a su hermanita, siempre con esa muestra de afecto en cada uno de sus gestos. Conmigo, muy afectuoso, lo mismo que con los otros hermanos, no había vez que no se encontrara conmigo y me preguntara de mis hijos. Tío, ¿cómo está Adrián? ¿Cómo está Martín? ¿Cómo está el Tato? O sea, siempre, siempre, en todos los casos. Un chico muy afectuoso, muy sencillo, hacía de la amistad un verdadero culto. El grupo de amigos que los rodean y que hoy lloran su desaparición, realmente valoran que siempre se jugó por sus amigos. Son los valores rescatables de un chico que, como usted bien lo dijo, amaba la velocidad, amaba el peligro, vivió rápidamente su vida, vivió como él lo sintió, sin ningún tipo de hipocresía. Él le gustaba lo que hacía y creo que murió en su ley, como se dice en estos casos, aún cayendo en ese lugar común, como se dice. Hay un poeta alemán que dice que cada uno lleva su propia muerte adentro. Es como que la muerte tiene que ver con la forma de la vida, ¿no? Y él realmente, como dice usted, su muerte es coherente de alguna manera con su vida, ¿no? Así es, así es. Creo que si alguien tiene que elegir la forma de morir y le hubieran dado a elegir a Carlitos, hubiera dicho, enfrentarlo en peligro, el vértigo, la velocidad. Bueno, estaba... Algunos hablan de que hay un fatalismo en la vida, que la vida de cada uno ya está escrita, ya está escrita cómo va a ser, cómo es el destino de cada uno, ¿no? Pero Carlitos vivió, fue un buen padre, un buen hijo, quiso mucho a sus padres, un buen hermano, un buen sobrino, un buen amigo. Definitiva, una buena persona con sentimientos muy nobles. Fíjese que me decía Zulema que cuando fue a despedirse de ella ese día, antes de viajar a Rosario, le pidió que no se olvide porque él le había pedido a la madre que trabaje en una fundación para ayudar a la gente más necesitada. Y ese día se interesó, le dijo, mamá, ¿cómo anda lo de la fundación? ¿Cómo está? O sea, que era un muchacho muy sensible, no lo trasuntaba quizás con palabras, pero sí con esas actitudes tan nobles que afloraban en cada uno de sus actos. En el próximo bloque le voy a pedir al senador Menem que me hable de Carlos Menem. Las siguientes empresas acompañan a Mariano Grondona en Hora Clave. Acor, número uno en el mundo en servicios de tickets para sus marcas. Ticket restaurante, ticket canasta y ticket combustible. Aerolíneas Argentinas, más vuelos directos a todo el mundo. Asurones Mexical, Coris, la empresa grande de asistencia integral al viajero, ahora también en la Argentina. Cortes de luz, luz de emergencia, Atom Lux, para consorcios, hogar e industrias. Atom Lux, teléfono para distribuidores, 754-4444. Banco Crédito Argentino, único banco privado presente en todo el país con 119 sucursales. Crédito Argentino, Banco de Emprendedores. Centro de Revitalización Biológica en San Pablo, Brasil. Viva mejor, recuperando su salud, vitalidad y energía. Teléfono, 805-6687. Impulsando el crecimiento y la producción. Banco de la provincia de Buenos Aires, donde tiene que estar. Centro Médico UIME, es comenzar de nuevo. Excelencia en rehabilitación, neurología, traumatología, accidentología, internaciones. Teléfono, 703-1400. Ciadea, una empresa joven y pujante, que desarrolla y comercializa la más avanzada tecnología automatriz en sus productos Renault. Colegio de Escribanos de la Capital Federal, institución que respalda desde hace 128 años la función notarial, garantía de la seguridad jurídica. Supermercados Disco, la mejor opción en precio, servicio y calidad. Supermercados Disco, todo a su alcance. Femeba Salud, su médico personal, el sistema líder en la provincia de Buenos Aires. INPSA, tecnología argentina para el mundo. En el Instituto del Seguro, día a día, junto a sus afiliados, prestando la mejor cobertura. Hipermercados Jumbo, el mejor servicio y la más amplia variedad en productos de primera calidad. calidad, calidad, trayectoria. Desde 1934, toda una vida a favor de la vida. Laboratorios Vagó, ética al servicio de la salud. La Continental, compañía de seguros generales. 80 años garantizando la máxima protección. La Continental, primera insolvencia moral y material. laboratorios Rumors, a la vanguardia del perfeccionamiento terapéutico, con medicamentos de alta tecnología y máxima calidad. Laboratorios Rumors, conciencia por la vida. Canly, sociedad anónima, distribuidor y representante exclusivo de Rovercast y Land Rover, para sus modelos, Rover 620 SI y Range Rover. El país prefiere Volcán, líder en cocinas, calefactores y calefones. Volcán, desde toda la vida. Desde 1887, Laboratorios Craveri. Primero en industrializar medicamentos en Argentina. Laboratorios Craveri, por una sana calidad de vida. Medicus, líder por excelencia. Un compromiso que asumimos desde el primer día, y por el que usted nos sigue eligiendo. Verbal es el nombre del mercado de valores de Buenos Aires. Una red de agentes y sociedades de bolsa, que transforman su ahorro en inversión productiva. Seguros Rivadavia. Desde hace 50 años, la cooperativa de la gente que trabaja para usted. Vital, la organización de socorro médico más grande del país. Su necesidad es temporaria. Nuestra efectividad permanente. Eco Workmen, personal temporario muy efectivo. Llámenos al 641-7054-6897. Hoy a las nueve de la noche, hace una hora, poco más de una hora, el presidente Menem dirigió un mensaje a la población para agradecer todas las expresiones de solidaridad que había recibido. Fue un mensaje de tres minutos, y hemos recogido por hora clave el último minuto y medio. Son momentos durísimos. Pero, ¿qué homenaje le puede rendir este presidente a su hijo? Trabajar. Redoblar el esfuerzo. No desfallecer. Para que Argentina siga creciendo. Y para que cada día podamos ser un poco más felices en un marco de dignidad. Se pueden decir muchas cosas en este momento. Pero me quedo con esto. El día lunes estaré nuevamente firme, como vulgarmente se dice, al pie del cañón. Pero para hacerlo retumbar con más fuerza a partir de las funciones que me ha encomendado mi maravilloso pueblo. Les ruego a Dios que bendiga a la Argentina, a su gente, y que bendiga a mi familia. Muchísimas gracias. La impresión que uno tiene así de afuera es que cuando hay una gran desgracia, la primera reacción que uno tiene es aguantar, ¿no? Poner la coraza. Pero la procesión no puede dejar de ir por dentro, ¿no? Sí, desde luego. Creo que primero es el shock de la conmoción. después, cuando se siente la ausencia del ser querido, es cuando el dolor se transforma en algo permanente. uno empieza a elaborar como se dice habitualmente su propio duelo. Lo importante en el caso de Carlos es que está desde luego dolorido como todo padre. El que sea presidente no cambia en absoluto las circunstancias pero está dispuesto a a seguir trabajando duro. Está dolorido pero no está quebrado. y creo que lo conversaba conmigo esta mañana el mejor homenaje y lo dijo que puede rendir a su hijo y seguir trabajando me dijo esta mañana algo que no lo dijo en su mensaje me dijo que voy a trabajar para para tener el país que hubiera querido para mi hijo. El trabajo puede ser un refugio quizás, ¿no? Creo que el dolor convive para siempre con uno pero hay una terapia y creo que es el trabajo hay una forma de convivir con él que es el del trabajo permanente él tiene muchísimas obligaciones de luego tiene un mandato que le ha dado al pueblo lo va a cumplir y lo va a cumplir hoy quizás con una motivación más íntima que es esto de responder de transformar ese dolor que lo embarga en algo que su hijo hubiera querido que sea en beneficio de la gente más necesitada en beneficio de todos esta es la dentro de esta desgracia se rescate eso como nuevo impulso que va a tener el presidente para trabajar más para estar más firme como lo dijo en su mensaje para recordar permanentemente la memoria de su hijo senador la familia menem es una confluencia de religiones usted es musulmán no no usted como es yo soy católico lo mismo que carlos igual que carlos la familia de la familia yoma lo mismo que la familia menem en siria musulmanes nosotros nos convertimos es decir los menem aquí se convirtieron en católicos algunos y contrariamente a lo que por ahí se especula carlos no se convirtió para ser presidente él desde desde chico ya decidió convertirse yo lo hice un poco más grande pero desde luego siempre han sido muy respetuosos de las de todas las religiones en mi caso hubo una confluencia porque siempre se respetó a mí me decían mis padres yo recuerdo que en esa época se daban las clases de religión y yo todavía no era bautizado y yo me quedaba en las clases de religión porque se daba la opción al que no era católico de hacer un curso que se llamaba moral yo me quedaba en las clases y estudiaba el catecismo como cualquier católico después después me bauticé de grande cuando lo hice por decisión propia comprendiendo que era que era lo que realmente yo sentía pero fíjese cuando cuando íbamos en el helicóptero a San Nicolás iba con mi esposa iba iba Carlos Corach iba un hermano de Zulema iba en el helicóptero mi esposa dice vamos a rezar por Carlitos y cada uno lo hace en su religión ahí confluían tres religiones estaba rezábamos en un rezo católico el padre nuestro estaba Mario Falac y Carlos Corach que lo hacían en en su religión judío y por supuesto iba Emir Yoma que lo hacía el musulmán después en el sepelio hubo todavía más confluencia de religión en el velatorio porque se rezó rezaron católicos rezó el gran rabino se rezó en arameo estaban representantes del culto maronita la lengua bíblica la lengua bíblica hay dos pueblos en Siria cerca de Yabrut que todavía el idioma original de ellos es el arameo que era el idioma de Cristo según dicen entonces ahí es donde uno comprende que la religión la liturgia es un medio nada más para llegar a Dios cada uno llega a su forma algunos con una liturgia otros con otra al mismo Dios pero todos llegan en definitivo al mismo Dios esto me decía una vez el alcalde de Belén cuando lo estuve visitando él era él es palestino y me decía refiriéndose a la guerra vea dice Dios nos puso acá para que convivamos juntos por algo y son las tres grandes religiones y debemos convivir porque Dios nos puso en este pedazo de la tierra los tres juntos entonces uno en estos momentos de dolor también rescata esto cada cual en su culto cada cual a su modo cada cual en su rezo es el contacto personal con el Dios que es uno solo y al cual uno le invoca por protección porque creemos en la vida trascendente y porque creemos en los valores creo que todas las religiones defienden los valores fundamentales de la persona humana creo que la escala axiológica es la misma la bondad la misericordia la ayuda al que lo necesita creer en un más allá y en momentos como estos la religión es más importante aún es más importante creo que la religión es la que nos ayuda a superar estos trances tan difíciles y esto también mi agradecimiento a todos los que en su culto fueron y nos acompañaron en ese momento tan duro comentábamos recién con el sanador Menema antes de empezar el bloque que la muerte de un hijo es como una divisoria de las aguas estamos los que tenemos la fortuna el don de no haber perdido hijos y están aquellos esa minoría que los ha perdido y tratamos de entenderlos y hay como una dificultad esta noche van a estar en otro bloque más adelante padres que han perdido hijos tratando de enseñarnos a los que no los hemos perdido qué le pasa a una persona cuando atraviesa quizá la prueba máxima de la vida pero en el próximo bloque van a estar los amigos de Carlitos Menem gracias senador gracias gracias No, no, no. Betiana Blum y Antonio Grimau, en Alta Comedia. Un mes separados es demasiado tiempo. Es una eternidad, diría yo, al menos para mí. Pero Dios mío, habla como si nos fuéramos a morir mañana. La enfermedad de su mamá es irreversible. Su familia le ocultó la verdad sobre su propia vida. Lo que no nos dijimos. Con Rodolfo Machado, Adriana Salonia y Gran Elenco. Este sábado, a las 10 de la noche, por Canal 9 Libertad. Una empresa de alto vuelo en planes personales de seguros e inversiones. Está llegando a la Argentina. Eagle Star International Live. Desde 1807, la mejor manera de asegurar el futuro. Este domingo, ¿en qué apostamos? Las pruebas más insólitas. Los desafíos más increíbles. Y grandes estrellas invitadas que apostarán como usted. Así, cada participante podrá cumplir o no sus desafíos. ¿Qué apostamos? Con la conducción en la Argentina de Julio Lagos. Este domingo a las 21 por Canal 9 Libertad. Mañana en Canal 9, el casamiento de la infanta Elena en una emisión especial de Memoria. En directo desde España, todos son los detalles de la boda real. Los momentos previos, la ceremonia, los invitados. Un acontecimiento histórico. Una fiesta que será inolvidable. El casamiento de la infanta Elena en una emisión especial de Memoria. Con la conducción de Chiche Helmut. Y desde España, nuestra enviada especial, Marcela Berbari. Mañana desde las 12 del mediodía por Canal 9 Libertad. BMW, el placer de conducir. Representante e importador para la República Argentina. Automóviles exclusivos. Sociedad Anónima. Estábamos comentando acá, comentábamos con Eduardo Menem recién y con los amigos de Carlitos ahora, que todos apreciamos más a nuestros hijos en este momento, ¿no? A veces los desaprovechamos. En mi caso digo, da más a los nietos. A veces no tenemos tiempo, estamos siempre apurados. Y son algo muy valioso. Hemos reunido a un grupo de amigos de Carlos Menem, mi hijo, que de cierto modo compartían su vocación. Gente que también o ve muy de cerca o vive la velocidad, el vértigo, el peligro, la emoción de la velocidad. Felipe Magoff, por ejemplo, es periodista. Y está siempre ahí. Ahí compartimos, no solamente la pasión por el automovilismo, que para una gente un poco es, a veces, inentendible, porque nosotros vivimos fin de semana tras fin de semana, viviendo el automovilismo, y hay gente que ni siquiera sabe que las carreras ocurren cada fin de semana. Y en el caso, bueno, de, tanto como de Silvio y Carlitos, en el caso de Silvio, bueno, desde la primera época, cuando corría en monoposto, hasta cuando se consagró campeón del TC 2000, y con Carlitos una pasión dentro del automovilismo, como era el rally, con lo cual convivimos muchos fines de semana y habíamos compartido muchos momentos gratos, inclusive muchos vuelos en ese mismo helicóptero, que son en esos momentos donde uno piensa, en ese helicóptero yo he volado muchas veces, y hoy estaba ahí Silvio y hace un mes y medio atrás estaba yo, o sea que realmente... Ahora, digamos, objetivamente es más peligroso un automóvil de carrera que un helicóptero... No, no, yo pienso que las dos cosas son de aprender, de tener experiencia y de saber, pero el peligro está más en uno que en los medios mecánicos. La tristeza nuestra, en el mío personal, porque perdimos dos amigos, dos compañeros, y en una forma casi inexplicable, porque Carlitos tenía un helicóptero excelente, bonísimo. Él tenía experiencia, no, él no tendría... Yo tengo 500 horas de helicóptero, o 600 horas de helicóptero, que es mucho para ver un helicóptero, pero él tendría 200 horas, que también es mucho. Y yo creo que con 200 horas, 300 horas de helicóptero, ya uno sabe y aprende un montón de cosas. Lo que uno por ahí no aprende es la fatalidad, la juventud, de moverse y de hacer cosas, y de reaccionar ante eventualidades que uno ha estudiado, pero que las aprende cuando uno se golpea. Díganme, ustedes, que son, por supuesto, Cocho López, está acá también Daniel Scioli, está escuchándome Diego Maradona, que es otro amigo que va a intervenir por teléfono. ¿No hay un peligro de familiaridad? Es decir, yo me siento en un auto de Fórmula 1, me da tal terror que voy a 40, ¿no es cierto? Después voy aprendiendo, un día voy a 90, después voy a 200, ¿no es cierto? O en una lancha súper rápida, o en un helicóptero. ¿No hay que uno se empiece a acostumbrar al peligro y a subestimarlo? No sé, no sé quién, Daniel. Por eso no dejamos de amar la vida, ¿no es cierto? Y tomar todos los recaudos, y ya sea los deportes han evolucionado mucho técnicamente, pero también se ha trabajado muchísimo el tema de la seguridad. Hoy en día las lanchas tienen su cápsula, los coches tienen su jaula, los coches tienen una Fórmula 1, hemos visto cómo se trabaja en la seguridad pasiva, activa en los circuitos, en los autos en sí mismos, en los guardarazos, etc. Y realmente no somos suicidas potenciales en el sentido de subirnos a un medio mecánico. Y tampoco esto lo vinculó con la desgracia de Carlito, que fue propia fatalidad, porque me consta lo cuidadoso que era, lo meticuloso que era, lo ordenado, lo prolijo, siguiendo fielmente cada uno de los procedimientos, porque como contaba Felipe, yo también había volado con él, y me consta eso. Así que esas cosas, esas ironías que a veces tienen... Ah, usted, Daniel, tuvo un accidente grave, él también había tenido un accidente grave, en moto y en avión, también en helicóptero, o en avión, mejor dicho. No, 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 si él de moto tuvo... Pero además se cayó un avión donde él iba, ¿no es cierto?, hace tres años. Claro, pero vos justamente estás hablando del automovilismo y relacionándolo, Silvio, en el automovilismo había tenido dos accidentes graves, uno corriendo en la primera época con el equipo de Yoyo Maldonado en San Juan, un accidente en donde tuvo mucha suerte y sobrevivió sin problema, se recuperó, volvió a correr en automovilismo, salió campeón. El año pasado, hace justamente un año, tuvo un accidente terrible en General Roca, en el TC2000, sin embargo fue a morir en un accidente en helicóptero, en una batería. ¿Por qué? Porque el automovilismo, y sobre todo, lo digo un poco con conocimiento de causa, porque estamos ahora con los preparativos del Gran Premio de Fórmula 1 de Argentina, el hincapié fundamental de la Federación Internacional para autorizar una carrera de Fórmula 1 en el nuevo circuito de Buenos Aires, es seguridad. Camas de leca para que frenen los autos, cubiertas, distancia, todo está pensado en salvaguardar la vida. ¿Por qué? Porque hacía 12 años, hasta el año pasado, que no había un accidente en Fórmula 1, con la muerte de Ratzenberger, con la muerte de Senna, decían, me parece que nos confiamos, vamos a repasar el sistema. Y repasaron el sistema, y te puedo asegurar que los pedidos están solamente basados en seguridad para la carrera de Buenos Aires. Este es un llamado de atención, es una señal. Nosotros tenemos que tomar este tipo de señales. Bueno, pero no me digan ustedes que ustedes son como yo, como los que están mirando. Ustedes tienen algo especial, porque asumen riesgos. Sí, pero nosotros, como dice Felipe, trabajamos en la seguridad de lo que estamos haciendo. Yo repito todos los días esto, y aprovecho de repetirlo otra vez más. Yo creo que los locos son los de afuera, son los que de Avenida Libertador, los de La Costanera, los de las motos sin casco, los que manejan sin cinturón de seguridad. Esos son para mí los locos, los de afuera. Estoy convencidísimo, porque hace como 6 años que estudio accidentes de ruta, y hasta hago programas de este tipo de seguridad vial y demás. Y no tengo ninguna duda de lo que hablo, porque lo conozco, conozco los medios mecánicos. Entonces, sé con el automóvil que voy, que corro, que tengo preparado para correr. Sé quienes me rodean, los lugares donde vamos. Es totalmente distinto. Creo que, no sé si está Diego Maradona. Diego, buenas noches. ¿Qué tal, Mariano? ¿Cómo te va? Un gusto de verte, como siempre, de escucharte. Bueno, de verte, sino de escucharte. Yo también, el gusto de todo mío, y encantado de poder escuchar todo lo que están diciendo, ¿no? Yo quiero agregar algo que hay mucha más probabilidad de ir a la velocidad que van ellos, a la velocidad que vamos nosotros, ¿no? Que puedan tener un problema. Al margen de la seguridad que hablan ellos, que nosotros andamos por Libertador, pero ellos andan en un circuito y es mucho más probable que a esa velocidad se den una peña, ¿no? Bueno, de todas maneras, cada uno sabe manejar el riesgo. Manejar el riesgo. Diego, vos eras amigo de Carlitos. Sí, sí, yo lo conocía bien a través de Guillermo. Uno que le gustaba vivir, que le gustaba la vida, que estaba continuamente desafiando a todo el mundo. Por ejemplo, a mí me decía, te desafío lo que quieras. Yo, por supuesto, que con ventaja, porque le dije a los penales. Pero Carlitos me decía, no, bueno, yo te doy tu F40 con la Ferrari y a mí me dejame elegir un auto y hacemos la carrera en Libertador. Y yo decía que sí, que no había ningún problema. Pero era lleno de vida. Siempre desafiando, como te decía antes. Y era un toro. Era un toro físicamente. He conocido pocas personas que se banquen físicamente lo que se bancaba Carlitos. Digo, ¿y qué sentís con lo que pasó? ¿Es la fatalidad? ¿Fue una imprudencia? ¿Estaba escrito? Yo lo que siento, Mariano, es que... Que no se le puede prohibir a un hijo nada, absolutamente nada. No se le pueden echar culpas al presidente porque... A los 26 años es difícil parar a un hijo. Es difícil pararlo porque tiene todo para dar. Tiene toda la fuerza para llevarse por delante a todos con 26 años. Porque yo lo estuve y porque... Porque creo que un chico de 26 años hoy por hoy tiene muchas más cosas de lo que tenían los 26 hace mucho tiempo. Entonces, creo que acá sí hubo un accidente. Un accidente que lamentablemente se llevó a estas dos vidas de Old Trae y de Carlitos. Pero creo que acá no se le puede echar la culpa a nadie. Acá es todo ganas, es todo pura potencia, como digo yo. Es imposible pararlos, es imposible... Es como que a mí me saquen la pelota, me muero. Me muero. Diego, quedate un minutito más, así cerrás el bloque. Una cosa que yo quería preguntarles a ustedes, que están en este tipo de actividad. Carlitos tenía una especie de vocación automovilística. Inclusive creo que tenía la ilusión... Bueno, todos piensan en Fangio, ¿no es cierto? Es decir, todos, quizás todos ustedes, no, en el caso específico, pero... Estar el máximo resultado. Estar el máximo resultado y llegar al tope como llegó él. Es una vocación. Es una pasión. Es una pasión. Puede ser un vicio después de tanta pasión, de tanta fuerza. Yo hace, Mariano, apenas 29 años que corro todos los amigos. Si vos me preguntarías hace 29 años si yo iba a correr tantos años, accidentes. Pero en forma ininterrumpida creo que, no sé, son miles de carreras, domingo tras domingo. Y he perdido cosas importantes en mi vida por la pasión de los saltos de carrera. Es un... Tengo más años de vida de corredor que de ser humano, diría yo. Ya que vamos a tenerlo más adelante en el programa a Andrea Biannini, un corredor que tuvo un accidente muy grande. Y nos dijo que si él estuviera bien, lo primero que haría es volver a correr. No tengo dudas. Sí, sí, sí. ¿Ustedes lo comprenden eso? Sí, seguro. Hay gente como, por ejemplo, Eduardo Copelo, que dejó de correr hace muchos años y después de estar muchos años fuera de actividad, dijo, quiero volver a correr. Y todo el mundo le decía, pero bueno, Eduardo ha ganado trofeos, copas, trofeos. Y Carlitos era de esta raza. Sí, buscando siempre la perfección meticulosa. Se había preparado como nunca para esta temporada y a nivel internacional era muy reconocido en todos los circuitos. Estaba escalando, estaba subiendo. Todo por delante. El año pasado fue ganador uno de los rallies más difíciles del mundo, que es el rally de Acrópolis en Grecia. Y él ganó en su categoría demostrando que estaba en condiciones de estar de igual a igual con lo mejor del mundo. Tenía muchas agallas, por no decirlo de otra manera. La tristeza nuestra, de todos los que estamos en esto y conocíamos a los dos chicos, es que se cortaron dos ilusiones, una por cada lado. Silvio, de haber formado con Carlos un equipo poderoso, importante, bueno, mejor preparador de autos. Iba con esa ilusión Silvio de tener su equipo, iban a empezar, empezamos el campeonato de TC 2000. Y Carlitos, por primera vez, iba con una ilusión inmensa que era correr en pista con los que él siempre soñó correr aquí, las figuras como los campeones, los campeones, Besone Guerra, el mal donado. Con todos nosotros él iba a debutar y a correr de igual a igual, cosa que no había podido hacer nunca y simplemente nos había acompañado. Dos ilusiones inmensas que se pararon de golpe. Realmente por eso nosotros... Era como que había encontrado realmente su cauce. Él no quería correr más afuera, yo no quería ir más afuera, me fui cuatro o cinco años a correr, estoy viajando, países distintos, quiero estar con, como dijo recién el meme. Con mi gente, con mis amigos. Quiero estar con mis amigos, disfrutar con ellos, correrle a ellos. Era muy afectuoso, un chico que era realmente afectuoso. Era la profesionalidad del hombre dedicado al deporte. Como dijo recién Diego, su físico, un toro, vos ibas a visitarlo y él le daba ejercicio, box, esto, corría, vamos. Estuvimos meses atrás en la playa con él y íbamos y veníamos, no paraba de andar en esa lancha, en el Wayrunner. No paraba de hacer ejercicio, tenía, se llevó todo su equipo de gimnasia a Pinamar para seguir allá. Dedicado al auto, dedicado al deporte. La última pregunta sería, ¿en qué los afecta a ustedes esta muerte? ¿En qué les cambia las cosas? ¿En qué les modifica su visión de las cosas? ¿O no las modifica? Sin lugar a dudas, esto invita a una profunda reflexión en muchos aspectos, pero yo rescato las palabras, oír el mensaje del presidente que fue conmovedor y las adversidades y los golpes tan duros, hay que buscar salir despedidos hacia el futuro con más sed, con garra, con sacrificio, para doblar el esfuerzo, porque estamos ante un hincho irreversible. Sí, es un golpe bajo, ¿no? Para todos quienes estamos relacionados de una manera u otra, uno de golpe y borrazo está metido a fondo en el trabajo, y yo me acuerdo en el momento que me avisaron por teléfono, el golpe, uno dice, pero vale la pena todo lo que estamos haciendo en este momento, cuando de golpe uno está compenetrado en su trabajo, y en ese momento, claro, ese golpe, enseguida uno va a hacer reflexionar, pensar en mi familia, en mis hijos, en todo lo que estaba pasando, pero bueno, es por ahí como decía Daniel recién, un golpe bajo que uno lo impulsa para seguir adelante y que lo hace reflexionar, son esos golpes que a veces ayudan, porque a veces uno anda tan vertiginosamente que pierde a veces la noción de los parámetros o cómo tiene que moverse o la importancia, a veces que tienen unos elementos, como son la familia y un montón de cosas. Parar la pelota y ponerse a pensar un poco. Claro, en vez de parar y mirar hacia dónde, no a cualquier lado. Pero también vinculando a la facilidad, perdóname, pensaba hoy cuando se cumplió el aniversario de tres años del accidente de la embajada, la pobre gente que caminaba por ahí en ese momento, no andaba ni en helicóptero, ni en un auto, ni en una lancha. Es una señal, y la señal es que hay que tenerla. Yo ruego a Dios simplemente que ayude, que le dé mucha fuerza de pensamiento y de inteligencia a Zulema, como a Zulemita, las quiero mucho, y por supuesto a nuestro presidente, y también a la familia de Silvio, Carla y todos que han vivido todo esto que vivimos nosotros. Diego, cerrame el bloque. Bueno, yo, Mariano, lo único que puedo decir es que podemos llenar tu programa de muchas palabras, ¿no? Pero qué lindo hubiese sido no hacer este programa con todo lo que podamos decir y que Carlitos siguiera viviendo. De todas maneras, yo creo que esto, como dijo Cocho, lo tenemos que bancar entre todos porque hoy lo sufren los familiares de Carlitos y los familiares de Oltra. Pero tenemos que... La vida continúa, como lo dijo el presidente, y que hay que estar lo más cerca posible de todos los argentinos y entender que se nos fueron dos muchachos que dieron la vida por sus ideales, ¿no es cierto? Nada más. Quiero saludar a todos los presentes y agradecerte a vos, Mariano, la posibilidad que me das de hablar de todos los muchachos, que lamentablemente hoy ya no lo tenemos más. Gracias, Diego. Gracias a ustedes. En el próximo bloque, Andrés Beanini me va a explicar que volvería a correr.